Inventario 18BE4949 corresponde a una camioneta Ford Courier modelo 2001 color negro Presenta daño en la parte frontal Refuerzo de fascia doblado, su cofre dañado, los faros rotos Marcos radiador dañado, parte superior, el motor aparentemente completo, cuenta con su batería, cajas de fusibles, cuenta con un filtro de aire especial El aceite sucio, aceite de motor Subradiador prensado, igual que la tolva junto con el ventilador Salpicadera doblada, parabrisas no presenta daño, cuenta con rines de aluminio, las llantas, 30% de vida Pasamos al interior, los asientos rotos, los dos asientos, el vehículo es estándar, cuenta con un estéreo, con su carátula Su caja batea, presenta varias abulladuras, del lado izquierdo, la fascia En la parte interior, igual que la parrilla Parte trasera de la caja La fascia, del lado derecho rota Varios tallones en la caja, del lado derecho Sus llantas desgatadas, los rines de aluminio Varios tallones en las puertas, en el espejo, esa aburcadera doblada ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!